Continuamos en esta mañana de miércoles, preguntándoles si les preocupa o no el coronavirus. El COVID les sigue preocupando, siguen preocupados por el COVID, 56, 24, 10, 47, 10. Díganos sí o no y por qué. Ya tenemos algunos comentarios, pero precisamente por eso saludamos hoy al doctor Alejandro Macías, epidemiólogo para hablar de esta nueva variante de Omicron que está ya manifiesta en México. Doctor, gracias por estar acá. Buenos días. Hola, Tocayo, buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por tu tiempo, doctor. Dinos, Tocayo, ¿qué está pasando con esta variante y qué debemos hacer? Supongo que lo mismo que ya hicimos antes, ¿no? Sí, claro. No es nada que no se pudiera ya anticipar. Ya sabíamos que el virus iba a seguir cambiando, porque seguramente el virus lo que quiere es volvernos a infectar, pero no matarnos, ¿verdad? O sea, el virus tiende a volverse menos patógeno. Así que todas esas interpretaciones de que se está volviendo peor y de que va a ser una cepa más virulenta son erróneas. Todo puede ser posible en medicina, pero eso es muy poco probable. El virus es muy poco probable que vaya a revertir en algo peor. Sí se va a transmitir cada vez mejor, ¿eh? Y en el futuro, como va a caer en gente con más inmunidad, también lo más probable es que se vuelva un virus más bien de tipo catarral. Y casi seguramente va a estar subiendo y bajando. Y en tiempo de frío va a incrementarse sustancialmente, también muy probablemente, y va a co-circular con el virus de la influenza. A ver, yo tengo una duda. Aquellas personas que al día de hoy no se han contagiado de coronavirus, no les ha dado COVID, y que les da ahora con esta nueva variante, ¿qué pueden esperar? Porque a lo mejor tienen temor y dicen, a mí no me ha dado nunca, y me da miedo que si me da por primera vez ahora, me pueda poner grave como al principio de la pandemia. Sí, si están vacunados, lo más probable es que les vaya a dar un cuadro leve de todos modos, aunque nunca les haya dado. Ahora, mucha gente cree que no le ha dado COVID y ya les dio, ¿eh, Alejandro? Porque de acuerdo con la encuesta nacional en México, por lo menos, más del 90% de la gente ya tiene inmunidad, aunque sea parcial. Y recuerden que la inmunidad es de dos tipos, una de anticuerpos y otra que se llama de celular. La de anticuerpos te dura poco y es para que no te enfermes, básicamente. Pero la que más nos importa es la inmunidad de no ponerse grave y no morir. Y esa dura mucho más. Entonces, no, si están vacunados, no tengan preocupación. Sí, se recomendaría, perdón, doctor, se recomendaría volverse a vacunar, es decir, tomar otra dosis de la vacuna. O el booster, ¿no? Sí, casi seguramente se va a tratar en el futuro como la vacuna de la influenza, que va a ser una vacuna estacional. Eso va a depender de acuerdo con las políticas de los gobiernos. En México todavía no sabemos, pero yo supongo que por lo que han dejado ver y por cuestiones logísticas, se va a empastar la vacunación en el futuro con la vacunación estacional de influenza, casi seguramente. Y muy probablemente en el futuro vaya a estar dirigida, básicamente, a grupos de riesgo, no de infectarse. Todos tenemos el mismo riesgo de infectarnos. Pero me refiero a grupos de riesgo de complicarse. Básicamente, gente de edad avanzada. Y todos esos debieran tener una vacuna, idealmente, por lo menos en el último año. Gente de edad avanzada, mujeres con enfermedades crónicas, hombres o mujeres, mujeres embarazadas, gente con diabetes, enfermedad crónica, cáncer. Esos son grupos de alto riesgo de complicarse. Alejandro, ¿considera que hay que continuar utilizando el cubrebocas? Digo, ya existe la inmunidad, ya la gente está mucho más relajada. Pero ante esto, ¿considera que sea necesario? ¿Es decir, hará una diferencia o todos nos vamos a infectar nuevamente? Sí, mira, esa es una buena pregunta, porque la gente ha insistido mucho con eso, que si vamos a obligar a otra vez el uso del cubrebocas. Primero, es mucho más eficaz la ventilación que el cubrebocas. Eso hay que decirlo. En exteriores no lo necesitas. En interiores bien ventilados tampoco lo necesitas. Pero si no puedes controlar eso, por ejemplo, si te metes en un vagón del transporte público o en una aula cerrada donde están todos respirando el mismo aire y no hay buena ventilación, ahí te sirve el cubrebocas. El cubrebocas tiene una eficacia más o menos como del 60%. O sea, en lugar de respirar 100 virus, respiras 40. Pero si necesitas mil virus para infectarte, pues si estás ahí en 25 mil, a lo mejor de todos modos ya te infectaste. Entonces, hay que tener ese concepto. Es más importante ventilar que usar cubrebocas. Pero si no está en ti y no puedes controlarlo y te vas a meter en una situación abarrotada, ponte un cubrebocas que te cuesta. Claro, claro. ¿Y los síntomas ante esta nueva subvariante son los mismos? Son los mismos, pero tienden más a ser una enfermedad catarral. Esa nueva variante, todavía no sabemos qué tanto entra en México. Va a ir entrando poco a poco. Todavía predominan las variantes anteriores, como las variantes XBB, pero esa nueva variante, la EG5.1, va a entrar poco a poco. Y básicamente es una enfermedad como un catarro. Casi no da fiebre, da pocos enfermos graves, no llena las terapias intensivas. Es como escurrimiento nasal, estornudo, dolor de garrón. ¿En los aviones es recomendable utilizar el cubrebocas? A ver, sí, pero mire, ya el avión en vuelo en general, Alejandro, tiene muy buena filtración. Es poco probable. Acaso tu riesgo es con el de un lado, nada más. Las filtros de los aviones son muy buenos. Entonces, más bien salas de espera y todo eso, en el momento del abordaje. Allí es más riesgo. Ya volando el avión el riesgo es muy bajo. De acuerdo. Muy bien, pues, Tocayo, doctor Alejandro Macías, gracias. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Sí, gracias, Tocayo. Gracias a todos. Gracias, el doctor Alejandro Macías. Lo puede seguir en Twitter y siempre, siempre está al pendiente y siempre está publicando cosas en torno de muchas cosas, de muchas infecciones, particularmente el COVID.